Voy a hacer un mini tutorial, o una guía, mejor dicho, cómo hacer bondiola casera. Primer paso, tenemos las bondiolas cortaditas, vienen prolijadas, dos vamos a poner a salar. En un bol, como ven acá, vamos a volcar abundante sal. Paso siguiente, ponemos una bondiola, la acomodamos ahí, y acomodamos la segunda bondiola. A todo esto, le vamos a agregar sal por encima y por todos los costados. Ese es el paso número uno. Bien, la cubrimos de sal. Y ahora sí, todos los días hay que volcarle el líquido acuoso que va a alargar esta bondiola. Por tres días, dos días o tres días. Al tercer día la sacamos y ahí sí empezamos el proceso de saborizarla y embutirla. Con el proceso de embutido de nuestras bondiolas caseras. Estas bondiolas ya pasaron los tres días de sal. Esta está saborizada con pimienta y con ají molido a gusto del cliente. Esta otra la vamos a saborizar con comino, abundante comino, de todos los bordes, los lados. Una nuez moscada, nunca debe faltar la nuez moscada. Esta es una nuez que la rallé antes de hacer el embutido. Esta no va a tener nada de picante, porque hay personas que no pueden comer picante, entonces va a estar saborizada. Y el tercer ingrediente, el anís. Anís en grano. Y cuando cortemos la bondiolita, sintamos ese frescor que le da el anís. Esto queda listo para envolver nuestro papel, papel especial para envolver bondiola. Le damos forma y ahora sí, a embutido. Apretamos fuerte y la vamos a enrostar. Embutimos. Y ahora tenemos que atar como si fuera un caramelo, en ambas puntas. Ahí ya tenemos la bondiola prácticamente arriba. Hacemos este proceso. Con un hilo llamado hilo choricero. Estamos bien fuerte, en ambos extremos. Y después van a ver cómo queda dentro de un mes esta bondiola lista para consumir. Bien casera y con los sabores que ustedes quieran dar. Ahora, el paso siguiente a esto es poner esta bondiola dentro de esta malla. Esta malla se hace con algo casero que es un tarro de dulce de gas, ¿no? La malla elástica la ponemos por fuera. Y ahora por dentro, pasamos la bondiola. Y ya sale con la malla bordeada que le da esa forma que notamos cuando compramos una bondiola hecha en una fábrica. Cortamos el sobrante. Y lo que nos queda es atar los extremos. Estoy terminando de atar la bondiola para dejarla lista para colgar. Este es el último proceso y después la colgamos en una parte bien fría, al intemperie, lógicamente, por un mes, más o menos. Un mes, un mes y unos días. Entrolijamos un poquito. Y este es el producto que ya está listo para llevar a colgar. Les cuento un poquito. Bien, acá tenemos una bondiola que es del día 21 del 4. Esta recién la bajé para mostrársela, que quedan así. Y con los restos de la bondiola, cuando uno le da forma, le van quedando trocitos. Bueno, eso hacemos una mini bondiola. Que puede ser para regalar, para algún amigo, para una mini picada cuando somos poquitos. Así que espero que les sirva este mini tutorial. Gracias. 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 Gracias.